Ya empieza la cacería, se despierta la jauría, el rebaño se menea sin control, sin control. Ya empieza la cacería, se despierta la jauría, el rebaño se menea sin control, sin control. Salen buscando a su presa, apretando los dientes, sedientos de sangre y dolor. Corren como poseídos, mostrando las garras, ahuñando y cerrando el terror. Ya empieza la cacería, se despierta la jauría, el rebaño se menea sin control, sin control. Ya empieza la cacería, se despierta la jauría, el rebaño se menea sin control, sin control. Ahí está. Van a partir, ves con cuidado, no eres su presa. Si te descuidas, toda la manada caerá sobre ti. Anda con loco, piensa en la respuesta, no hay enemigo. Que con uñas y dientes no puedas herir. Que con uñas y dientes no puedas herir. Salgan a la calle a sus perros de presa, con la idea fija de ponerse a matar. No pierdas el tiempo, prepara la respuesta, tú serás la liebra la que perseguirás. Pero no te rindas, no cedas, se pueden derrotar. No le des la espalda, no hay tregua, tú lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr. Sí. Desconspiramos. Tú eres su presa. Si te descuidas. Toda la manada caerá sobre ti. Manta, no, no, no. Piensa en la respuesta. No hay enemigo. Que con uñas y dientes no puedas herir. Que con uñas y dientes no puedas herir.